Vamos a regalarle un chamamé nuevito que estamos pidiendo ahí que ustedes nos colaboren y vení, vení más acá, vení, vení, que nos colaboren y también sugieran un título. Yo proponía, después van a escuchar la letra seguro, que se llame Yo no te merezco amor. Se trata, bueno, de un señor que no soy yo, a mí me contaron, que no la valora la mujer, a esa hermosa persona que nos acompaña en todo momento. Así que dedicado para ellas. Feliz Día del Padre, de paso para todos. Aquí estamos con el maestro Héctor Torres, también nativo acá de Correo del Consular. Mi primer maestro de música, a los 11 años, él me integró en una banda cover que había aquí, Grupo Sorpresa. ¿Cuál era el primer tema que canta Héctor? Chucule, se llama. Chucule, te guarda, eh. Podemos hacer un pedacito después. Gente linda, yo no te merezco para toda la gente linda que está del otro lado. Gracias. Yo voy a ir lejos. Quizás no sepa amarte, quizás se acoba el día y nada más. Me cuesta acompañarte, estoy llorando porque tú te vas. ¿Qué haré para enfrentarlo? Me estorba el pensamiento si no estás, pero al final de cuentas, no sé ni lo que quiero de verdad. Yo no te merezco amor, ya perdí la cuenta, por andar de gira el corazón. Un montón de llores cometió. Yo no te merezco amor, ya perdí la cuenta, por andar de gira el corazón. Un montón de llores cometió. Un montón de llores cometió. Tendré que hacer un cambio, no puedo andar así desparramao. El tiempo no perdona y solo quedaré abandonao. Yo no te merezco amor, ya perdí la cuenta. Por andar de gira el corazón, un montón de errores cometió. Yo no te merezco amor, ya perdí la cuenta. Por andar de gira el corazón, un montón de errores cometió. ¡Sí! ¡Eso! ¡Bailando, bailando, bailando! ¡Una más, la última! ¡Una más! ¡Señor! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Aplausos para los cuerdadines! ¡Muchas gracias!